Muy buenos días y buenas tardes para otros. Bienvenidos al primer TechConnect Webinar Series de Bluestar. El día de hoy con Zebra y su socio ISV, SysDev. El día de hoy se estará facilitando la venta de soluciones de Zebra... con la plataforma Calypso. Mientras que esperamos a otros, vamos a colocar un video. De pronto se les puede abrir una pantalla adicional... o dentro de la misma herramienta lo pueden ver. Gracias. El día de hoy se empiezan a la venta de soluciones. El día de hoy se empiezan a la venta de soluciones de la venta de soluciones... de la venta de soluciones de la venta de soluciones. con RFID y real-time asset management solutions. Recording changes to their location and availability. With this key data, you gain the operational insights to make smart, proactive business decisions... based on physical asset allocation. 50% of warehouse costs are spent on order picking. The data collected from RFID labels, barcodes and RTLS tags accelerate picking time... and drastically reduce expensive errors. Zebra's dynamic staging solutions allow labor-intensive picking and packing functions... to run smoother by creating staging locations anywhere in the warehouse. From these staging locations, you can quickly locate materials... and complete picking and shipping operations more efficiently. Shipping is the last step in the warehouse function... and the last critical step in customer satisfaction. Immediately after picking is completed, custom shipping labels can be easily printed... right at the shipping location. Helping accomplish perfect shipping... in full, on-time and error-free. From receiving, to put away, to picking, staging and shipping... flawless fulfillment is now an achievable goal. Zebra solutions give your warehouse supply chain added visibility... increased flexibility and real-time access to essential data. Transform your warehouse and distribution operations by delivering dynamic in-line throughput... and create lasting value in the face of ever-changing customer demands. Zebra Technologies. See more, do more. Bienvenidos y los dejo con Katherine Barrera, la BDM de Zebra en Bluestar Latinoamérica. Sí, muchas gracias Diana. Buenos días a todos, a nuestros clientes y a nuestros panelistas. Me disculpo que no puedo estar en cámara, pero bueno, esta nueva realidad... nos hace adaptarnos a los cambios. Y bueno, tengo un problemita técnico que estoy tratando de solucionar. Pero quiero, pues, aprovechar la oportunidad para darles la bienvenida a todos. Esta nueva serie de webinars que estamos empezando con Zebra y con nuestros ISV. Está diseñada para mostrarles a nuestros clientes que tanto Zebra como Bluestar... entendemos la necesidad de que las soluciones vayan de la mano de hardware y software. Que cuando vamos a buscar proyectos, cuando vamos a tratar de solventar alguna necesidad de nuestros partners, tiene que haber esa integración. Tienen que ir completamente de la mano. El hardware no es nada sin el software y viceversa. Así que, pues, me encanta la idea de que podamos iniciar esta serie de webinars con una empresa, SysVet, que además tiene una oferta increíble, pues su solución es una plataforma que ayuda a desarrollar soluciones. Y, pues, me parece muy interesante y me parece que pudiese ser algo que les va a interesar a nuestros partners. Así que, bueno, el día de hoy nos acompaña, como ya les dije, la empresa SysVet, que es un ISV aliado nuestro. Nos acompaña además de Juan Carlos González de Zebra, que maneja toda la parte de verticales. Y Ana Campa, que maneja y lideriza todo nuestro programa de ISV dentro de Bluestar. Así que, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí y le doy la palabra a JT. Gracias. Buenos días a todos. Complacidos de estar acá, compartiendo con los partners y los amigos de SysVet. Gracias. Por favor, ¿me confirman que ven mi pantalla? Sí, sí la estamos viendo. Bien. Queremos hacer una pequeña introducción antes de pasarle la palabra a SysVet para que nos hable más de su famosa y muy completa plataforma Calypso. Es una plataforma de desarrollo acelerado para movilidad que encaja muy bien con los equipos de Zebra porque permite, digamos que poner en movimiento rápidamente soluciones que nuestros clientes finales que nuestros clientes finales necesitan. Para abrirles este camino a Arsenio, que es la persona que nos va a comentar sobre Calypso. Queremos hablar un poco sobre las realidades que hoy tenemos en la industria. Fundamentalmente, sabemos que con todo lo que está pasando con el coronavirus, hay ciertas áreas de industria y ciertos negocios que están acelerados. muy acelerados y esos negocios acelerados representan oportunidades para todos nosotros. No todo podría ser malo alrededor del coronavirus. Tenemos que encontrar esos espacios positivos y poder nivelar la caída que hay en ciertas áreas como retail. Por ejemplo, retail en prendas de vestir, en calzado y en otros elementos. La gente está yendo menos a la tienda. La gente está yendo mucho más a la interacción en línea con los proveedores, con las compañías de e-commerce. Los sectores de e-commerce, las tiendas de alimentos, están abriendo rápidamente capacidades de manejar órdenes en gran cantidad. Muchas de estas órdenes, además, son en unidades pequeñas, en cantidades pequeñas. Nadie compra, por ejemplo, un pallet de algo, sino que pide unas piezas, unas unidades. Y todo esto constituye ciertos... Un sistema complejo de disruptores que están afectando a la cadena de suministro. La cadena de suministro, que empieza por la materia prima en una planta de producción y termina, si se quiere así, en el consumidor, en el cliente final, pues tiene una serie de nodos y eslabones que están tremendamente interconectados y que genera eventos e interacciones que, si las organizaciones a las que nosotros atendemos, compañías de corte de distribución, producción, retailers en el área de supermercados, que digamos, repito, son las áreas de negocio que están más aceleradas con este tema de la pandemia. Por ejemplo, les puedo comentar que he estado leyendo... Amazon viene teniendo su mejor año en su historia. Home Depot tuvo el reciente trimestre que cerró el mejor Q de su historia, el mejor trimestre de su historia. Y, en general, todo el mercado libre está completamente acelerado y teniendo resultados increíbles. Y, en general, todas las compañías que están movilizando bienes a través de los mecanismos de fulfillment de las cadenas logísticas son, digamos, los más activos en todo este panorama. Apoyar a esos clientes, resolver sus necesidades inmediatas, ayudarlos a crecer en los volúmenes en los que están creciendo, es nuestro trabajo. Y, por eso, nosotros venimos trabajando con la plataforma de Calypso y con la compañía que lo desarrolla, que es CSEP, para poner en manos de nuestros partners una solución que les permita desarrollar de manera rápida esos requerimientos que los clientes tienen para recepción, para picking, para listamiento. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas de esas necesidades que tienen los clientes. Fundamentalmente nos vamos a concentrar en el tema del aceleramiento que está sufriendo la cadena de suministro en áreas como e-commerce, dark stores y tiendas. Obviamente vamos a estar conversando de las necesidades que existen ahora o de los elementos o las variables que tenemos que tomar en cuenta ahora con el tema de la distancia social. No nos vamos a meter hoy a conversar un poco de otros disruptores como pueden ser robots o las líneas o los cobots, que son elementos que ayudan a hacer un picking asistido por robots. Lo podemos dejar para otro momento. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de este tema de acelerar picking, de acelerar alistamiento, tomando en cuenta que tenemos nuevos variables como la distancia social. SEBRA viene trabajando un nuevo concepto de modernización del warehouse porque el warehouse es el, digamos, el centro nervioso de la cadena de suministro. Por ahí pasa todo lo que se va a consumir en una planta y por ahí pasa todo lo que se va a distribuir en una tienda, en una casa, en una oficina. Nosotros, como ustedes saben, venimos trabajando con conceptos de lo que son soluciones de inteligencia en el borde, donde ocurren las transacciones, en el momento donde se recibe un producto, en el momento donde se alista una orden de picking. Y hay tres áreas donde SEBRA puede colaborar, que es analizar, registrar, censar, leer, en este caso, analizar qué está pasando y actuar. Digamos que en un warehouse moderno hay varias áreas que constituyen lo que es la optimización de los procesos de la bodega. está la capa del warehouse management system o el WMS, está la capa de automatización, que es la capa de robótica, que hay muy pocas compañías en la región, la tienen desplegada a niveles de lo que son warehouses, pero está todo el tema de automatización dentro de la bodega con nuestras tecnologías, que ahí sí hay un gran avance. SEBRA viene trabajando este modelo de optimización de la bodega, que, por cierto, lo estamos lanzando, y creo que para muchos de ustedes es la primera vez que lo van a ver, que tiene cinco fases. Hoy voy a estar hablando solamente de la fase 1 y 2. La fase 1 y 2 es donde nuestros clientes, perdón, donde nuestros clientes en la región se encuentran ubicados en su gran mayoría. La fase 0, por ejemplo, es la fase que maneja los almacenes y las bodegas de forma manual. No vamos a entrar en ese detalle. La mayoría de nuestros clientes tienen alguna forma de automatización, lectura de barras, códigos de barras, etiquetado, solución de movilidad dentro de la operación del warehouse. Algunos de ellos están moviéndose hacia temas de utilización de vestibles, y uno de esos temas que vamos a tratar hoy con CISEP toma en cuenta este componente. Entonces, estas son, digamos, las dos fases donde se encuentran la mayoría de nuestros clientes en la región. En otra oportunidad podríamos hablar de cuáles son las fases a donde se espera mover los clientes en el tiempo que termina por allá en la fase número 5 con lo que es automatización inteligente del negocio. Hablando de la fase 1 y 2, fundamentalmente lo que nosotros perseguimos es cómo apoyar eso a resolver este tema de disrupción con soluciones que nos permitan incrementar la productividad y en especial acelerar las operaciones de la bodega. Acelerar las operaciones de la bodega pasa porque tengo procesos estructurados que funcionan, tengo una plataforma de software que maneja la operación, pero también tengo que tener algunos componentes de hardware que me permitan acelerar esa actividad y obviamente no hacerla manual, sino hacerla a través de movilidad, impresoras móviles, escáner y vestibles. Esos elementos constituyen, digamos que los fundamentos para que nosotros podamos hacer que los piquen y las operaciones de alistamiento de órdenes sean mucho más rápidas. Un ejemplo de este caso es algo de lo que hoy Arsenio nos va a comentar. La razón por la que nosotros nos presentamos en conjunto con la plataforma de Calypso es porque si nosotros queremos implementar una solución de piquen acelerado o de alistamiento acelerado, nuestros partners de forma tradicional tendrían que trabajar con el SDK de este escáner, de este Head Mounted Display, este visor de instrucciones de piquen o de alistamiento que envía instrucciones directamente frente al ojo del operador y tendría también que trabajar este Head Mounted Display que se llama HD4000 y está conectado vía un cable USB por la espalda de esta persona a una terminal que está en su cintura. Entonces, poner a funcionar estos tres elementos de una manera rápida en una operación que está tremendamente impactada por órdenes aceleradas porque estamos hablando de... se me desbordaron mis pedidos en el supermercado, en el Dark Store o en la operación de e-commerce. Poner a funcionar todos estos elementos de forma conjunta de manera rápida es un reto para todos nosotros y es un reto también para nuestros clientes. Esa es la razón por la que nosotros traemos hoy a Syscept con su plataforma Calypso. Calypso, por ejemplo, trabaja todos nuestros... todos nuestros hardware que sale nuevo. Intersecta nuestras capacidades que están desplegadas a través de un SDK y la hace contenida dentro de su plataforma Calypso, de manera que ustedes como desarrolladores de soluciones como los que están al frente de este tipo de necesidades de cómo hacer un picking más rápido, cómo hacer un alistamiento más rápido, pueden tomar una plataforma como Calypso y pegar estas piezas como si se tratase de un Lego para ensamblar una solución que pueda estar rápidamente en manos de nuestros clientes. Sin entrar en mucho más detalles, quiero dejarlos con ustedes a Arsenio, de Syscept, quien les va a dar una explicación de cómo Calypso puede ayudarlos, no solamente en este caso, a acelerar la implementación de una solución de picking por voz o por instrucciones en un visor de pantalla frente al ojo, sino cómo pueden ayudarlos a construir otro tipo de soluciones que utilicen, por supuesto, plataformas y capacidades de cebra. Eso era lo que yo traía para hoy. Los dejo entonces con Arsenio, de Syscept. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Bluestar, por invitarnos a estar aquí. Yo creo que... Ok, voy a compartir mi pantalla, un minutín. Espero que lo estén mirando. ¿Están mirando mi pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Solo... Solo minimizar aquí porque... Ok, un poquito. Ok. Otra vez, muchas gracias, Bluestar y Zebra, por invitarnos. Y Juan, muchas gracias por confiar en nosotros porque es muy importante esto. Bueno, hablando un poco de que... Espérate. Tengo un pequeño problema. Ok. Hablo un poco de quién es y Zebra, solo para explicaros. Ok. Opa. Aquí. Mire, nosotros somos una compañía con 14 años de mercado y somos especializados en desarrollo de software de movilidad. Además, lo que hacemos únicamente es esto. Es crear plataformas de desarrollo rápido para dispositivos móviles. Ok. Espérate. Bueno, en este momento tenemos usuarios de más de 70 países. Tenemos clientes que usan nuevas plataformas para crear sus aplicaciones en todos los continentes. Desde Estados Unidos hasta Asia y Oceanía. Ok. Entonces, es una plataforma muy difundida en el mercado con muchos usuarios usando todos los días. Ok. Bueno, además de esto, también tenemos una relación muy estrecha con Zebra después de muchos años. Y, en este momento, somos Zebra ISV globales. Estamos con Zebra en todos los continentes donde Zebra está. Estamos promoviendo webinars y ayudando a los partners como vosotros de Zebra en cada uno de los continentes donde están promoviendo todas esas soluciones que vamos a hablar ahora. Y el objetivo es siempre ayudar a los partners a encontrar soluciones para sus end users, para que puedan contestar las necesidades cada día distintas a sus end users. Ok. Y, además, que somos global partners de Zebra, somos también Zebra ISV. Y, en este momento, siempre que sea algo de nuevo, de una manera adelantada, tenemos acceso a estos dispositivos para que, cuando ellos están disponibles en el mercado, la plataforma Calypso y nuestros partners ya los pueden usar de una manera sencilla, sin problemas. Ok. Bueno, solo para explicar quiénes son típicamente nuestros clientes. Bueno, son integradores de WMSs, S-Jazz, son integradores de RFPs, son resellers de equipos, compañías que normalmente solo venden equipos y que necesitan de añadir valor a su oferta y, además, necesitan de fidelizar a sus clientes, ofertando también soluciones de software, no solo hardware. Así que, cuando vendes a tus clientes una solución de hardware con software incluido, siempre vas a fidelizar un poco más a tus clientes y es muy importante, en este caso, para vosotros. Y, de esta manera, puedes también añadir valor a tu oferta ganando un poco más de margen en las operaciones que haces. Ok. Bueno, hablando de Calypso, ¿qué es Calypso? Como Juan lo ha dicho, pero es una plataforma low-code. Es una plataforma que tiene una abstracción de código muy, muy alta. Normalmente, lo decimos que es una plataforma para no programadores. Bueno, no es exactamente así, pero es una plataforma que cualquier persona con conocimientos básicos de IT y de base de datos la puede usar y crear sus aplicaciones de manera muy fácil y sencilla. Ok. Pero, ¿cómo costumamos decir? Solo que tienes que arrastrar tus procesos y arrastrar para un ambiente de desarrollo lo que quieres hacer. Entonces, ya es muy, muy intuitiva. Ok. Además, también, lo que es importante es que con Calypso tú dibujas la aplicación una vez en un ambiente de desarrollo y la puedes enviar a cualquier sistema operativo disponible en el mercado en este momento. Bueno, sin cualquier tipo de cambio. Lo puedes enviar a distribuidos Android. Lo puedes enviar a distribuidos iOS o dispositivos con Windows 10. Y seguimos soportando los terminales con Windows Mobile o Windows CE. Existe un parque muy grande de terminales con Windows CE. Bueno, en nuestros parques, en los grandes ciudades de Calypso. Y sí que estamos dando todo para Android, más lo tiene que hacer despacio. Tiene que darle tiempo para que puedan cambiar todo su parque porque no lo puede hacer toda la vez. Entonces, seguimos soportando también Windows Mobile y sigue. Es decir que yo voy a dibujar, a crear mi aplicación, a dibujar los procesos, todo. Y sin hacer nada, sin cambiar nada, lo puedo enviar a cualquier uno de estos sistemas operativos sin cualquier tipo de cambio que tenga que hacer. Ok. Bueno. Y algo que es importante es que nuestro modelo de negocio es que no vendemos plataformas de desarrollo. No vendemos aplicaciones. Eso quiere decir que los otros partners lo que tienen que adquirir es una licencia de desarrollo. Ok. Si tienes un programa, un desarrollador, tienes una licencia. Si tienes dos, debes tener dos. Ok. Más, todas las aplicaciones que vas a desarrollar, puedes instalar donde quieras, en cuantos terminales quieras, sin tener que pagar nada más. Ok. No hay cosas de runtimes por aplicaciones hechas. Ok. Ok. Y, además, para que no tengas que empezar de cero, como vamos a ver algunos videos. Cuando tengas que empezar de cero, ya tenemos un conjunto de aplicaciones o de ejemplos funcionales para que los puedas manejar, adaptar o usarlos como están, si te sirven. Ok. Lo que creemos, sí, es que darle, no solo herramienta, más darle también a nuestros partners ya ejemplos de aplicaciones funcionales en formato abierto para que puedan empezar no desde cero, más ya un poco adelantados. Ok. Bueno, hablando un poco solo de algunas de las tecnologías que Calypso soporta. Ok. Bueno, efectivamente, puedes crear cualquier aplicación trabajando online o offline, conectada con cualquier base de datos del mercado, si tiene un conector ODBC o DDB. Si quieres crear una aplicación conectada con SQL Server de Microsoft, o Oracle, o qué sé, como MySQL, sí que las puedes crear sin cualquier tipo de problemas, trabajando de una manera online o offline. Bueno, si tienes aplicaciones y si tienes que conectar por web services, como por ejemplo SAP o otro tipo de plataformas, sí que puedes usar web services de tipo SOAP o REST usando XML o JSON, depende de lo que quieras usar. Y bien, si quieres trabajar de una manera tradicional, como muchos, sí, claro que puedes usar ficheros texto, ficheros CSV, Excel, para enviar o recibir datos sin problemas, ok. Y todo lo que son conexiones, que puedes crear aplicaciones que funcionen conectadas por Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, Bluetooth Low Energy, depende de cómo quieras conectar. Virtualmente soportamos todo tipo de comunicación del mercado, ok. Bueno. Espera un poquito, ok. En términos de captura de datos, lo que es muy importante, y vamos a mirar algún tipo de videos. Lo que tenemos integrado de Zebra es todo lo que son los SDKs de código de bajas, de lectura, de control de los lectores de código de bajas, ok. De esta manera, lo puedes controlar nativamente. Tu lector, activar simbologías, activar o desactivar el lector, campo a campo, pantalla a pantalla, con lo que quieras, de una manera inactiva. No tienes que conocer todo el código que está dentro de un SDK, que algunas veces es complejo. Solo tienes que usar la acción, arrastrar lo que quieres y ya está. Lo mismo para RFID, ok. Si quieres usar de Zebra, de Zebra o... Espérate, que tengo aquí algo. De Zebra o los lectores fijos o móviles usan RFID. Sí que los puedes usar. Ya tenemos un set de acciones ya predefinidos para que puedas usar este equipo de Zebra. Bueno, lo mismo para NFC, gestión de porto serie, cuando tienes que conectar con la báscula o lo que sea. Toma de firma en pantalla, foto y toda una capa de voz para aplicaciones. Por ejemplo, como Voice Speaking. Ok. Bueno. Y además, porque muchas veces necesitamos crear aplicaciones que tienen que imprimir también. O bien imprimir o bien etiquetas o bien informes, como un pedido o una factura o lo que sea. Lo que está dentro de Caribe también es un ambiente gráfico donde pueda, para dibujar todas mis etiquetas o mis informes, como pedidos o facturas o lo que sea. O tickets. Bueno. Y lo que soportamos es todo lo que es impresión, efectivamente, de un reporte en PDF o CTPL y CPL. Ok. Y de esta forma, todo lo que son impresoras de Zebra están disponibles. Ok. Bueno. Solo algo que creo que es importante. Hoy, todas las aplicaciones tienen que funcionar, efectivamente. Si las aplicaciones funcionan y funcionan rápido y además tienen una capa user interface atractiva, es muy importante para que vosotros podáis vender la aplicación a los clientes. Entonces, lo que disponibilizamos de Calypso es un conjunto de templates y estilos que vos permiten, mismo si no es un designer, crear aplicaciones con look and feel y con una experiencia de utilización muy buena. Ok. Por eso, lo que habíamos incluido en Calypso es todo lo que es templates gráficos para que no tengas que pensar de cero y no tengas tú mismo que saber qué colores de voz, qué tipo de dimensiones de voz, qué botones de voz. Ok. Tenemos un conjunto de templates que te permiten crear aplicaciones con un look and feel muy atractivo. Ok. Esto es válido para equipos como smartphones. Ok. O PDAs. Y es válido también para todo lo que es tablets o para terminales embarcados. Porque con Calypso también puedes crear aplicaciones que van a funcionar en los terminales embarcados de Zebra. Independientemente del sistema operativo, si es Windows 7 o bien si es Android. Ok. Bueno, hablando un poco sobre Zebra. Ok. Y qué dispositivos de Zebra están soportados por la plataforma Calypso. Como puedes ver. Bueno, todos los equipos con Windows 1, Windows C. Todos los equipos con Android. Y bueno, aquí no los vas a mirar todos porque no acabé. Ok. Terminales embarcados. Tablets. Los lectores fijos y móviles de RFID. Ok. Impresión. Y los vestibles como HD6000, Ring Scan o bien los HD4000. Ok. Y seguimos trabajando con la integración de lo que son Beacons de Zebra en la plataforma Calypso. Con un conjunto de ejemplos y funciones. Para que vosotros podáis usar esta tecnología que cada vez más se usa. Beacons en vuestras aplicaciones. Y cuando usted está listo, lo vamos a comunicar en nuestro canal. Ya está listo. Este es Beacons. Ya tenéis un conjunto de ejemplos de casos de uso. Y además cómo crear aplicaciones de manera sencilla. Ok. Bueno. Yo tengo aquí un conjunto de cuatro videos. Ok. Voy a pedir que si me pueden colocar este video sobre HD4000. Ok. Este es un video que habíamos hecho usando Lontesis 77, Ringer Scan y HD4000. Más creo que lo mejor será escuchar y mirar cómo funciona esta aplicación. Ok. Ok. Lo puedes colocar este video. Por favor. Blue Star. Hello. This sample was created with Calypso Studio platform from Sysdev Mobile Computing. And is a sample of assisted picking and placing boxes in the correct position using TC, in this case TC77, Ringer Scan RS5100, and of course HD4000 glasses from Zebra. Ok. Let's start with the demo with the first sample. Assisted picking. Next product. Coca-Cola Zero 1 liter. Scan product. Like you can see, on the left side you see the TC77 screen. And on the right side you can see what is projected on HD4000. This is a great feature inside Calypso Studio that allows you to emulate HD4000 screen. That means you can see on your PC what's happened really on your HD4000. Let's start with the demo. Ok. 4 units. Box 1. Scan box. 1 units. Box 2. Scan box. 1 units. Box 4. Scan box. Next product. Sardines in tomato sauce. Scan product. Incorrect product. Try again. 1 units. Box 1. Scan box. 3 units. Box 2. Scan box. 2 units. Box 3. Scan box. 4 units. Box 4. Scan box. Next product. Heinz baked beans. Scan product. 2 units. Box 1. Scan box. 1 units. Box 3. Scan box. 5 units. Box 4. Scan box. Incorrect box. Try again. Next product. Hellman's Kieser dressing. Scan product. 2 units. Box 1. Scan box. 1 units. Box 1. 2. Scan box. 1 units. Box 3. Scan box. 2 units. Box 4. Scan box. Well done. You don't have more tasks at this moment. Okay. Show my screen. Okay. Hola. Sí. ¿Me escucháis? Hola. Sí. Sí. Ya estamos en pantalla. Ok. Perfecto. Bueno. Como Juan ha explicado al inicio y como has mirado ahora. Es una aplicación para... Mira. Como desarrolladores, primero es que nuestra experiencia con las capas HD 4000 de Zebra ha sido fenomenal. Muy bien. Es que lo dispositivo está muy bien concebido. Funciona muy bien. La calidad de visión en el OLED display es muy buena. Y además, como has escuchado, también puedes tener voz en la terminal. De manera que puedas estar, además de mirar en el OLED display lo que tienes que hacer. La tarea. Puedes también escuchar por voz lo que tienes que hacer. Ok. Entonces, la parte interesante, cuando usamos un conjunto de equipos de Zebra, como... Wingscan, T77, HD 4000. Es que podemos usar aplicaciones multimodales. Leer código de base. Podemos leer... Esco. Tener Voice. Podemos hacer Adept Display. Podemos hacer RFID. Un conjunto de tecnologías mezcladas. Que algunas veces nos ayudan a encontrar la mejor solución para el cliente. Esto todo sin que vosotros, los partners, tengan que conocer todo lo que son los SDKs de Zebra de los distintos productos. Y algunos... Bueno, algunos son un poco... No lo digo complejos. Más. Te exige un montón de tiempo para entenderlo a cada uno y a integrarlos todos. Bueno. Lo voy a pasar aquí para un tema que es también... Para que puedas mirar cómo se puede crear una aplicación muy rápido usando las antenas fijas de Zebra RFID. Sí. Sí. Si puedes pasar el video. Por favor. Y después sí que puedes pasar también lo otro de mobile. Ok. RFID Mobile. Bienvenidos a SysDev. Calypso Studio Version 5. The Powerful Mobile Application Generator That Suits Your Needs. Calypso Studio integrates a lot of new hardware devices, such as Zebra's Fixed RFID Antenna. You can now develop an app to register RFID data collected by the antenna, using specific actions from Calypso Studio Version 5, such as RFID Connect, to establish a connection between device and antenna. RFID Disconnect, to end that connection. Start Inventory, which searches for RFID tags and Stop Inventory, to stop searching for tags. The items are identified one by one by the perimeter reached by the antenna, displaying the sum of the total amount of tags. This is great for self-service cashiers. Welcome to SysDev Calypso Studio Version 5. The Powerful Mobile Application Generator That Suits Your Needs. When it comes to apps for in-store processes, RFID is one of the features vastly requested. Calypso Studio Version 5 integrates this technology, making it possible to develop apps with no need of complex coding. You can easily build an app to register several items in a fraction of seconds, using specific actions such as RFID Connect, to establish a connection between device and reader. RFID Disconnect, to end that connection. Start Inventory, which searches for RFID tags. And Stop Inventory, to stop searching for tags. In a warehouse, all the products are labeled with a RFID tag, enabling quick identification. Just bring the reader close to the products, and the screen will display the information within the tags. If you want to look for a specific item, simply select it, press the trigger, and follow the sound intensity. This is great to speed up inventory tasks. Ok. Gracias. Ya estoy. Bueno, solo tengo que presentar mi pantalla nuevamente. Aquí está. Ok. Espérate. ¿Cómo has mirado? Ok. Espérate. ¿Cómo has mirado? ¿Cómo has mirado? ¿Cómo has mirado? Es que es extremadamente fácil de crear aplicaciones usando RFID o barcode o HD4. Lo que habíamos hecho, como has dicho antes, es encapsular en macroacciones, de modo así, todo código que es necesario. Vosotros no tienes que preocuparse cómo funciona eso. Solo tienes que usar las acciones. Ok. Las funciones que habíamos creado para vosotros. Ok. Literalmente, si quieres ir un poco más dentro, puedes hacerlo. Pero no lo necesitas cuando trabajamos con Zebra, porque todo está incluido en la plataforma. De manera que vosotros podáis crear aplicaciones como 10, 15, 20 veces más rápido, de que si trabajas de una manera negativa. Ok. Arsenio, si me permites. Dime. Quiero hacer un testimonial de esto. Lo que ustedes vieron en el video del HD4000 es un requerimiento que personalmente le hicimos al grupo de CISDEP. Nosotros hablamos con CISDEP un viernes acerca de la necesidad que tenemos de poner juntas estas piezas, el escáner RS5000, la terminal móvil, el HD4000. Porque tenemos esta necesidad en clientes que quieren hacer picking más rápido, picking múltiples para entregar en la entrada de la tienda o para hacer delivery. Y nosotros teníamos algún tiempo con algunos partners que estaban evaluando el HD4000 y su integración con el Ring Scanner y una terminal. Cuando digo algún tiempo, puedo estar hablando de un par de meses. Nosotros hablamos con CISDEP. Mira, necesitamos hacer esto porque queremos llevar esto a los clientes y a los partners, fundamentalmente, para que los partners puedan poner esto en funcionamiento de manera rápida. Y a la siguiente semana, el viernes siguiente, nosotros estábamos viendo este video. Lo interesante de este video es que no es un video promocional. Este es un video que contempla una solución que está, digamos, es una maqueta de la solución, pero una maqueta funcional. O sea, ustedes podrían tomar esta maqueta y la demo que nos envió Arsenio contiene los códigos de barra de esos productos. Contiene la data de esos productos en la demo que se armó, una demo que funciona y nosotros podríamos ponerle a uno de nuestros clientes un HD4000, unas fichas con estas etiquetas de estos códigos de barra que están en la base de datos y simular exactamente esa demo que ese video que ustedes vieron ahí. Entonces, todo lo que se hace con Calypso y todo lo que estamos haciendo con ellos persigue hacer uso práctico de nuestras herramientas. Llámese terminales móviles, lectores móviles de RFID, escáneres, impresoras y poner esas piezas juntas para que ustedes les puedan sacar el máximo provecho. Obviamente hay que desarrollar, pero no es lo mismo que se podrán dar cuenta los que tienen experiencia en desarrollo que en una semana integrar estas tres piezas es algo que es realmente súper, súper rápido. Eso era, Arsenio. Gracias. Muchas gracias, Juan. Exactamente esto. Y además, todos los videos que están mirando son aplicaciones funcionales, como lo ha dicho Juan. Están disponibles todas en formato abierto para nuestros partners. Si un partner que usa Calypso se las quiere, bueno, la enviamos en código abierto y que pueda hacer lo que quiera con ellas. Ok. Bueno, y antes de hablar un poco más, por último, voy a pasar a un video de, yo uso de voice speaking. Ok. Perfecto. Espérate. Aquí. Ok. No sé si puedes pasar a un video de voice. Quatrín, por favor. Bueno, esa es una demo también funcional que está disponible en varios idiomas. Ok. To enable voice speaking apps development, Calypso Studio version 5 uses the new ones voice recognition and text to speech engines. Welcome, John Smith. After logging in the app, a task list will be shown. You have seven tasks. Start picking. By starting the inventory on the app and using voice commands, you can then use voice functions to proceed to all the operations needed. Ok. Three, five. Pick three units of ping pong white balls. Three, ok. Calypso, empowering voices, speeding up tasks. Ok. Disculpenme, pero el video está equivocado. No pasa nada. Hay un video nuevo mucho más atractivo. Ok. Más bueno. Ok. Bueno, más fácil. Todas esas aplicaciones son disponibles en un formato abierto y ahí podréis usarlas como quieras. Ok. Bueno. Dime. Hablando un poco sobre lo que es el modelo de licencias. ¿Cómo podréis hacer acceso a una licencia de Calypso? Bueno, Brustal lo sabe. Brustal es nuestro partner también de servicio de Calypso. Más resumido, lo podéis adquirir la licencia de Agro en modo perpetuo o en modo suscripción. Ok. Bueno, solo un temita, cuando hablamos de voice, ya he dicho antes que no existen cosas de runtimes, excepto cuando usamos motores de reconocimiento de voz de nuance. ¿Esto por qué? Porque también nuance nos cobra a nosotros, como a todos en el mundo, un fee, un royalty, por cada terminal instalado. Entonces, en esos casos, cuando usamos voice, reconocimiento de voz, usando los motores de voz de nuance. Ok. Bueno, aquí es efectivamente la mejor plataforma de reconocimiento de voz en el mercado. En ese caso, en coste y anidio. Ok. Por terminar. Ok. Es sencillo. Licencia va a decir perpetua o suscripción. Depende de lo que quieras. Está incluido aquí soporte y siempre, cuando venimos una licencia, también ofertamos todo que es entrenamiento para que vosotros podáis empezar a crear aplicaciones de una manera muy rápida. Y el entrenamiento no es más que un día para vuestro equipo, vuestro team de personas. Ok. Ok. Bueno, finalizando un poco, las ventajas son efectivas. Todo lo que Juan ha dicho, todo lo que yo he hablado, todo lo que Katrin ha dicho también, es acelerar en un proceso drástico todo lo que es la huella de aplicaciones. Ok. Eso es muy, muy importante. Otro es que para las compañías que revenden solo hardware, es una buena oportunidad para añadir valor a su oferta. Para añadir una pieza de software y vender una solución a los clientes, fidelizando a los clientes, aumentando su margen y ofertando la solución completa a los clientes. Esto lo están buscando los clientes. Por eso es muy importante que vosotros lo puedan hacer también. Y con Calypso lo creo que lo puedan. Ok. Bueno. Y otro que es muy importante es que los SDKs de Zebra están integrados en Calypso. No tienes que preocuparte o buscarte la vida para saber cómo funciona XML, JSON, C++ o lo que sea. Y olvídate de esto porque todos están integrados en la plataforma Calypso. Solo tienes que usar las funciones hechas y de esa manera aumentar drásticamente todo el tiempo de desarrollo. Ok. Bueno. Esa es mi presentación. Ok. La que podía hacer en el tiempo que teníamos. Por favor, hagan download de la versión trial de Calypso. Piden información a Bluestar. Tienen toda la información necesaria. Y ponle disfrute de Calypso. Ok. Gracias, Bluestar, por el tiempo que he terminado un poco mi presentación. Ok. Muchas gracias, Arsenio. De nada. Opa. Disculpame. Ok. Listo. Me escuchan ahí todos bien, supongo, ¿verdad? Perfecto. Listo. Pues, bueno, justamente agradeciendo la participación de Juan Carlos y de Arsenio en esta nueva serie de webinars que tenemos especialmente diseñada para presentar soluciones de nuestros ISVs. Yo quiero, bueno, ahorita invitarlos a que nos ayuden si tienen algunas preguntas, algunas dudas referente, ya sea el programa que estamos lanzando en este momento o bien a Calypso, alguna presentación que necesiten, alguna duda que se les ocurra. Tienen la oportunidad de irla colocando en el panel que tenemos, en el panel de control que ustedes tienen en sus computadoras para que lo vayan escribiendo. Yo les voy a dar una plática rapidita de cinco minutitos para no quitarles tiempo y que podamos responder estas preguntas. Yo lo que quiero presentarles hoy día es justamente el programa de ISVs que tenemos en Bluestar. Bluestar desde hace un poquito más de cinco años ha estado muy, muy enfocado en buscar a esos ISVs que están dedicados a desarrollar soluciones específicas para los mercados que nosotros atacamos. Como el nombre lo dice, es un programa de ISVs. Ustedes saben que los ISVs son los desarrolladores de soluciones de software y este programa incluye tres agentes o tres actores principales. El primero de ellos es, como el nombre bien lo dice, aquellas empresas dedicadas 100% al desarrollo de aplicaciones. Es decir, esas empresas que no venden nada más que una solución de software ya lista, diseñada y puesta a punto. Ahora bien, el segundo actor que tenemos incluido en este programa de ISVs son aquellos resellers o bars que en algún momento comercializaban hardware y se vieron en la necesidad de comercializar alguna aplicación de software. Nótese que estas aplicaciones, sistemas o desarrollos que han hecho tienen que ser propietarios para poder participar de nuestro programa de ISVs. Como bien saben, bueno, Bluestar es un distribuidor mayorista dedicado a la comercialización de hardware. Y como ya nos presentó Katherine en su momento y Juan Carlos, nos decían, bueno, pues obviamente una solución de hardware sin una solución de software asociada, pues no es viable. No es productiva, no es operativa. Entonces, ahí mismo es justamente donde nuestros resellers se encontraron con la necesidad en algunas ocasiones que para poder vender el hardware necesitaban tener una solución de software lista para poder ofrecer la solución completa. Si bien hoy sabemos que la mayoría de nuestros clientes, sobre todo en estos momentos en donde los clientes no están saliendo a la calle, están buscando soluciones, se buscan en internet, se llenan de información y entonces ya tienen en mente lo que quieren hacer. En la mayoría de los casos tienen muy claro cuál es el objetivo, no saben a lo mejor cómo llegar a eso, pero saben qué es lo que necesitan hacer. Entonces, estos desarrolladores o estos resellers que no vendían software, bueno, se vieron en la necesidad de desarrollar algún software específico para algún cliente que les preguntó. Ahora, con herramientas como Calypso, bueno, tenemos la posibilidad de que resellers que en su momento no tenían o el capital humano para hacerlo o el capital técnico para hacerlo o el capital financiero para poder desarrollar soluciones. Con herramientas como Calypso, bueno, lo tienen mucho más sencillo para poder empezar en este mundo del desarrollo de aplicaciones y poder comercializar no solamente hardware, no solamente software, sino soluciones completas e integrar realmente soluciones. Ahora bien, ¿por qué Bluestar se mete en este tipo de armar un programa de ISVs? Bueno, justamente para darle facilidades tanto a los ISVs que en su momento no tenían el potencial de vender este tipo de soluciones a través de otros canales, como a esos resellers que hoy no tenían la posibilidad de desarrollar software. Y aquí es donde entra también el tercer actor que yo les decía que teníamos tres actores en este programa. Este tercer actor que son aquellos resellers que no tienen la posibilidad de desarrollar soluciones, pero tienen el cliente correcto para vender la solución. Entonces, este programa específicamente de ISVs lo que busca es a los ISVs natos o a los ISVs 100% ISVs, daros la posibilidad de que comercialicen sus soluciones a través de resellers, que ya sea que vendan soluciones de software actualmente o no, la posibilidad de que vendan a través de ellos. Aquellos resellers que hoy día ya venden algunas soluciones de software propietarias, pero tienen algún cliente potencial que les pide una solución que ellos no tienen en su portafolio nativo de productos, la posibilidad de que busquemos en algunas otras, con algunos otros resellers o con algunos otros ISVs esta posibilidad. Y aquellos resellers que no tienen la posibilidad de vender, que hagan asociación con estos resellers que ya tienen aplicaciones o con los ISVs para que vayan juntos al negocio. ¿Por qué Bluestar se mete en este camino? Muy sencillo. Sabemos que las soluciones hoy se tienen que vender como tal, como soluciones, no como hardware y software separados, sino como soluciones integrales, pero además también garantizando, como lo decía Arsenio en su presentación, garantizar que el equipo que estamos utilizando a través de esta plataforma de software va a funcionar 100%, garantizar que la operación de este producto con este software es totalmente funcional. En muchos de los casos tenemos, les ha tocado seguramente llegar a algún cliente y que tengan en la bodega cajas de productos, cajas de hardware que no pudieron implementar porque en algún momento hubo ese distanciamiento entre la parte que vendía el software y la parte que venía el hardware, no fueron compatibles, no se entendieron o demás. Ahora bien, con plataformas como Calypso que nos presenta Arsenio, tenemos la posibilidad no solamente de integrar soluciones para aquellos que ya tienen una base instalada de productos o de hardware con alguna plataforma, como en este caso Windows Mobile o Windows C, que sabemos que este año dejó de ser soportado, y que todos los productos que vienen hoy día son Android, bueno, tenemos la necesidad de poder soportar ambas plataformas con nuestros clientes. Entonces, tenemos la posibilidad de hacerlo así y con este tipo de programas podemos ayudarles a ustedes, nuestros resellers, a los ISVs nativos, a que hagamos negocios en conjunto y que busquemos hacer negocios con toda nuestra cartera de clientes. Entonces, nuestro programa de ISVs tiene además la posibilidad no solamente de presentarles herramientas como estas, sino ayudarles a todos a que incrementen su portafolio de soluciones, no propietarias, pero con la garantía de que van a funcionar y con la garantía de que va a haber un respeto de las cuentas. Entonces, quiero a través de esto invitarlos a todos los que tienen un desarrollo ya hecho, que quieren incursionar en este medio para desarrollar plataformas, porque muchas veces sabemos que ustedes a lo mejor tenemos clientes que tienen mucho conocimiento de un mercado vertical en particular. Ese know-how que tienen de ese mercado vertical en particular lo pueden aplicar para desarrollar soluciones que de verdad hagan sentido para ese cliente o para ese nicho de clientes. Entonces, aprovechemos ese conocimiento que ustedes ya tienen, integremoslos al programa de ISVs y hagamos negocios en conjunto. Entonces, esto es una invitación abierta para todos aquellos que ya tienen algún desarrollo, algún sistema funcionando, probado, para que se acerquen a nosotros y podamos platicar cómo hacer negocios con ustedes a través de nuestros otros canales. Y para todos aquellos que tienen hoy la espinita o la curiosidad de empezar a hacerlo, con plataformas como Calypso, como lo acaban de ver, es sumamente sencillo. Entonces, acérquense con nosotros porque tenemos la posibilidad de apoyarles para que empiecen a crecer su negocio en ese camino. Adicionalmente, bueno, quiero hacerles una invitación a todos aquellos que quieran probar Calypso, que quieran empezar a hacer esto. Tenemos una promoción especial para todos los que están participando ahorita en este webinar. Va a haber un descuento especial sobre la plataforma para que si tienen curiosidad de experimentarlo, bueno, contáctenme y les hago llegar la información para que puedan acceder al precio especial que tendremos para ustedes. Entonces, estamos justo en el momento indicado, creo que hoy la situación nos invita a recapitular cómo vamos a hacer negocios de aquí adelante. Entonces, esta es una muy buena posibilidad para que veamos cómo estructurar nuestro negocio para ser mucho más exitosos en lo que viene para adelante. Entonces, no sé, Katy, si quieras retomar tú la parte de las preguntas, te apoyo en algo. Sí, quería comentarles que mientras estaba tras bastidores, me escribían varios clientes también interesados en cómo pueden tener acceso a la solución de Calypso, cómo sería la forma de comercializarlo. Bueno, después escríbanos, nosotros vamos a estar con cada uno de ellos, con cada uno de ustedes explicándoles cómo va a ser, cuáles son los precios y cómo se venden. Sin embargo, Arsenio, si quieres refrescar un poquito cómo es la parte de las licencias, así queda como el comentario general para que los clientes que no lo escucharon, pues ya lo entiendan. Gracias, Katy. Hay una versión en nuestro website, que es www.calypsostudio.com, donde se puede bajar una versión virtual, una versión funcional, con algunas limitaciones, más que suficiente para que pueda contestar la aplicación. Además, en nuestro canal de YouTube, existe un conjunto de videos, en nuestra página también, de tutoriales cómo crear su propia primera aplicación. Y las licencias, como he dicho antes, hay dos tipos de licencias, y ambas son por desarrollador. Una, que son licencias perpetuas que compras para la vida. Una licencia en la versión actual, y si quieres, después más hacer respiratorizaciones, hay otros partenarios para esto. O puedes hacer suscripciones de la plataforma durante un año. Y ese es el modelo, no hay más. Y si tú desarrollas para varios dispositivos, ¿cómo es la parte de la automatización? ¿Cómo funciona? Es cualquier plataforma de desarrollo, como Visual Studio, Chamberlain, o lo que sea. Es que nosotros tenemos un IDE, una plataforma, donde gráficamente divulgamos nuestra aplicación, y colocamos todos los códigos de procesos, lo que queremos hacer. Y a partir de ahí, tenemos un conjunto de iconos, donde decimos, hola, enviar para Android, enviar para Windows 10, enviar para iOS, lo que sea. Eso se llama hacer deployment, como hacer deployment para un tipo, para un sistema operativo. Exactamente. Y cuando enviamos para un equipo de obra, ya sabíamos, cuando enviamos para un equipo de obra, y cuando la aplicación funciona en un equipo de obra, ya sabíamos que es un equipo de obra, y así vamos a aplicar los SDGs que también son minutos. Entonces, es muy sencillo, es, no tiene, es muy, muy, muy sencillo, ¿ok? Bueno, y con las aplicaciones compiladas, creadas como una APK, si quieres distribuirlos, debes colocarlo en Google Play, o usar las plataformas de deployment de Zebra, ¿ok? ¿No? Que existen algunos productos de Zebra, en la parte de NDA Mobile, ¿no? ¿No? Juan, ahí si te hagan, para esto, que funciona muy. Sí, despliegue de soluciones. Despliegue de soluciones, así que funciona muy bien, ¿sí? Otra cosa, otro punto que a mí me gustaría aclarar, va a ser algunas preguntas que veo, es hacia, hacia quién está orientado Calix, o sea, porque entendemos que acelera o puede darle facilidad al cliente para desarrollar sus aplicaciones, pero un cliente que no tiene conocimiento, un partner que no tiene conocimiento, puede hacer uso de Calix, o sea, ¿cuál es tu recomendación para el que va a adquirir esta plataforma? Bueno, primero, el partner tiene que saber lo que quiere hacer, porque eso es muy importante, ¿eh? No es desarrollo, ¿ok? Segundo, tiene que tener conocimientos básicos de IT, es decir, que tengo que saber lo que es una base de datos, ¿ok? Y tengo que saber lo que es, como una condición, y sí, sí, pasa esto, hago esto. Bueno, y eso es un poco lo que tenemos que hacer. Y si tienes ese tipo de conocimientos, cualquier persona puede crear aplicación hasta un nivel. O sea, imagínate, quiero crear aplicaciones que son a conectar contra, ¿qué sé? FreeDWords, SAP o Amazon, ¿ok? Utilizar nuestros servicios en la nube, donde tienes que usar web services. Lo tipo ZO, o REST, o qué sea. En este caso, esta persona, el partner tiene que tener esos conocimientos, lo que es un servicio web y cómo usarlo, ¿ok? Entonces, depende del tipo de aplicaciones, donde quieres ir. Lo que te puedo garantizar es que, quitando toda esa parte de conexiones a la nube o otras cosas, todo lo resto dentro de la plataforma, todo lo que funciona en la aplicación es muy sensible. Y si tienes conocimientos de lo que es una base de datos y condiciones de alguna lógica, como si se pasa esto, hago esto, bueno, ahí puedes crear tus aplicaciones, ¿ok? Si no tienes ningún conocimiento de base de datos y no haces puta idea de cómo funciona, bueno, ahí se torna un poco más complicado, ¿ok? Normal, ¿no? Y otra vez, es importante que el partner, SAP, conoce lo que quiere hacer para el cliente, ¿ok? Sí, es que yo creo... Es capaz de dibujar el papel, el proceso. La facilidad que te da Calixto, si tú tienes, o sea, si ya has incursionado en la parte de desarrollo, es que te permite concentrarte más en el proceso que en elaborar código, ¿no? O sea, pero como tú dices, tienes que tener un conocimiento básico para poder saber hacia dónde vas a llevar este desarrollo. En mi opinión, lo que hice es una... En mi opinión, ¿ah? Y que la compartí con los partners. Lo que vale dinero no es la cantidad de cuadricotrinarias, es el conocimiento que aportas a los procesos. Es la manera como tú es capaz de dibujar para un cliente tuyo una solución de proceso, ¿ok? Y después tienes que codificarla. Y cuanto más rápido la codificar es, mejor para ti, ¿ok? Y cuanto más rápido lo haces, mejor para ti, porque va a ser mucho más rápido que tu competencia a colocar en una solución funcional en el cliente. Puede ser un piloto, puede ser lo que sea, ¿ok? Esa es la parte. Conciéntrate en los procesos, como has dicho, y forget the code, ¿ok? Esa es la parte importante. Y además, ¿dónde está la pasta? ¿Dónde puedes sacar la definición? Es que es exactamente eso. O sea, definitivamente el ofrecerle a nuestros clientes la opción de que puedan ir con una solución completa de hardware y software es generarle más rentabilidad al negocio. Porque el hardware es muy competido. O sea, pero cuando tú haces hardware, le pegas un análisis y un desarrollo personalizado para el cliente o para solucionarle un proceso al cliente, ahí tú puedes sacar un poco más de provecho y hacer de esta solución algo rentable o más rentable. Y además, disculpa, un segundo, es que si lo haces, vas a fidelizar al cliente también. Y próxima vez que el cliente necesite más terminales o más impresoras o más lo que sé, ya no va a comprar al mercado solo por el precio o la competencia. Va a pedirte aquí, tú tienes el software. Tú tienes la solución. No tienes el equipo o el software. Tienes la solución. Y garantizas, como ha dicho Ana, garantizas que todo esto va a funcionar. Eso es lo que los clientes buscan. Sí, además que otra cosa me parece importante es que con una inversión inicial, tú puedes atender, o sea, puedes desarrollar varias aplicaciones, que yo creo que es lo atractivo de la oferta de Calyxo. Además, por supuesto, de que todos los desarrollos que ha hecho son con productos Zebra. Entonces, ya están homologados, ya los clientes tienen idea. Incluso si compras la plataforma, pues tú les puedes pasar algunas de esas aplicaciones que ya tienes desarrolladas. Sí, exactamente. Y además, la parte importante, como lo ha dicho Juan, y muy buena en la presentación, es que hoy tenemos que ser un poco descriptivos. Tenemos que encontrar las soluciones para ayudar a los clientes a arreglar sus, encontrar soluciones para sus problemas. ¿Ok? Entonces, también la posibilidad, tenemos aplicaciones que son multimodal, donde podemos usar diversos tipos de tecnología en simultáneo, y lo mismo proceso, ya algunas veces puede ayudar mucho. Bueno, nosotros vamos, para ejemplos de las HD 4000, habíamos usado el Depth Display, Winger Scan, y además habíamos usado voz. ¿Ok? Esto es la parte Text-to-Speech. Lo creo que la conjunción de las tres tecnologías, ¿Ok? Ayuda mucho el operador en los usuarios en su proceso día a día. ¿Ok? Y si tienes cosas más, lo puedes usar. Esa también es una facilidad de calipsis. Y tienes tú disponible como algo, y vas montando en función de... Y no es una plataforma de voz, no es una plataforma de REC ID, no es una plataforma de barcode, es una plataforma donde tienes todo lo que son... Tecnologías disponibles, y usa como la que eres, isoladas o a la vez, o todas a la vez. ¿Ok? Sí, bueno. Sabemos que es viernes, y que como por ahí nos comentaba alguien, estamos entre la playa y el webinar, así que no vamos a quitarles mucho más tiempo. Quisiéramos de verdad agradecerles a Cisbet, a Cebra, Juan Carlos, a Ana Campa, por ayudarnos y compartir con nosotros y con nuestros clientes todos los conocimientos que tienen. Quiero invitarlos para el próximo webinar TechConnect con Cebra, el próximo 22 de septiembre, en el que vamos a estar hablando más del programa de ISB, de Cebra y de Bluestar, y vamos a estar mostrando varios de nuestros ISB en conjunto, y lo que han desarrollado. Así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante, y bueno, nuevamente les extiendo la invitación, para todos aquellos interesados en Calixto, contáctenos, porque pues tenemos toda la información, los precios, y bueno, vamos a ver si podemos concretar todas esas soluciones. Solo un tímito, solo una cosita, lo creo que a todos nuestros partners, o potenciales partners, si usan Calixto con Cebra, van a tener mucho más tiempo para ir a la playa. Es verdad, es verdad, nos vamos a ir todos. Juan Carlos, ¿Dónde estás para ir para allá, por favor? No, es verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos, y que tengan un feliz día. A todos, y que tengan un buen weekend. Igualmente. Gracias. Hasta luego.